Noticias Caracol. Esta intervención se dará en todos los portales de Transmilenio en Bogotá y en las zonas que el año pasado fueron epicentro de protestas, de manifestaciones y desmanes. Hay que decir que no se ha presentado oficialmente una comunicación entre la alcaldesa de Bogotá y el ministro de la Defensa. Los ciertos que Noticias Caracol ha conocido que desde la alcaldía de Bogotá están listos adelantando acciones de cara a todo lo que tiene que ver en materia de prevención justamente en esos alrededores. En el portal de las Américas iniciando además porque las autoridades prevén que de cara a este 28, como todos, los 28 finales de mes se presenten protestas y manifestaciones en el lugar. Si bien en una primera etapa no estaría dada que llegara intervención o presencia de militares en Bogotá, esto podría cambiar incluso porque Bogotá, recordemos, que le ha pedido oficialmente a la Brigada 13 del Ejército presencia de militares en Bogotá. Y esa presencia la consideran necesaria tanto los habitantes e incluso como las autoridades que llevan varios meses trabajando coordinadamente con un grupo de militares, 300 específicamente en el sur de Bogotá. La intervención anunciada por el Gobierno Nacional no solo se focalizará en el portal Américas, también se extenderá de manera paulatina al portal de Suba y al portal de Usme y sus alrededores. La estrategia se realizará en varias etapas, judicial y preventiva. Esta última iniciará en los próximos días. Vamos a tener funcionarios de Secretaría de Seguridad, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, personal, inclusive de medio ambiente, el ministerio también ha manifestado querer participar, los miembros de la Policía Nacional con todas sus capacidades en materia de prevención, con el fin de precisamente garantizar que los ciudadanos puedan utilizar estos espacios para su movilidad, para su distracción, para poder sacar sus niños. Según el general Jorge Eliezer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, detrás de las actividades de vandalismo en los distintos portales de Bogotá estarían los GAUS y el ELN. Pensamos que de acuerdo a la labor de inteligencia que sí puede haber un incremento de las actividades vandálicas, de las actividades de violencia y precisamente toda la estrategia que se está utilizando es con miras a que podamos tener una actividad democrática en paz en nuestra ciudad y principalmente en la ciudad de Bogotá. En esta primera etapa, según el alto funcionario, no habría presencia de militares. El Ministerio de Defensa manifiesta que es el personal que vamos a tener en ciertas localidades, pero en esta actividad de acompañamiento y de intervención no vamos a tener componente del ejército, por el momento, autorizado por el Ministerio de Defensa. La intervención está pensada de manera que en caso de que inicie las actividades vandálicas, rápidamente pueda llegar el escuadrón móvil antidisturbios para tratar de controlar la situación. La alcaldía de Bogotá ya ha hecho algunas intervenciones en esas zonas específicas, como los frentes de seguridad, recuperar los supercades, pero también hay que señalar precisamente que, aunque no hay una línea clara entre el Ministerio de la Defensa y la alcaldía de Bogotá, que a día hasta que se lleve a cabo esa intervención, no se ha presentado una comunicación entre la alcaldesa y el ministro. Lo cierto es que todos estos preparativos van de cara precisamente al proceso electoral, porque lo que se prevé precisamente es que una vez se acerquen las elecciones, puedan nuevamente estos portales convertirse en epicentro de movilizaciones, manifestaciones en la capital.